Mi ranchito Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Tú no hay que mirar Que hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Y le vamos a la gente Treinta cartas que aman que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has creído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Tú no hay que mirar Que hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses ¿Qué?